Después de todo lo que mi padre hizo por ellos, ¿así es como le pagan? ¿Cómo es que pueden ser tan desconsiderados? ¿No lo crees? Y además me habla de sacrificio. Se salvó él solo sin siquiera importarle a los demás. No vinimos porque confiábamos en Arkadiev. Tenemos suficiente dinero. Y si no lo tenemos, bueno, trabajaremos, ¿no es así? Seid, solo no pierdas la fe. No la pierdas. Saldremos de esto, ¿sí? Seguro todo estará bien. Mi familia vendrá pronto. Y vamos a ser muchos. Seid. Seid. Es como hablarle a la pared. Tú no te muevas, enseguida regreso. ¿Qué pasa? Seid. Señor, tranquilo. Pero por favor, si le está diciendo que nadie ha visto nada. Cállese, señor. Si no quiere que clausuremos su hotel, mejor que se calle. Pero le aseguro que él no hizo nada. Pero basta. Todos adentro. Ali, ¿qué pasa? Seid. Dime qué hizo. ¿Qué pasó? Mátase, se lo llevan. Señor Yahya. Yo creo que no se lo llevan por ser el dueño del hotel. Esto seguro es por otra cosa. ¿Y qué pasaría si el soldado muerto se hubiera alojado aquí? ¿El dueño tendría la culpa? No, no podemos permitir estas cosas. A ellos no les importa quién se llevan. Solo los inculpan, los golpean y torturan. Por alabinas, por favor, ya no hables así. Mis señoras, ya se nos ocurrirá algo. Ahora, por favor, entren, ¿sí? Entren, por favor, ya hablamos. Vayan, entren. Aize, ¿te encuentras bien? ¿Cómo quieres que esté, idiota? Escucha, hijo, corremos mucho peligro. Esto fue una advertencia. Ahora debemos prepararnos. Ya no nos dejarán tranquilos. Y si llegan a registrar el hotel, van a encontrar todas las almas. Entonces deberíamos distribuirlas, ¿no? No lo sé. Estamos esperando a vulgar sadiq. Estamos hablando. Silencio. Ellos esperan recibir noticias de los ingleses. Ya estamos listos. Estamos en alerta roja. ¿Qué esperamos? Hay que hacerlo. Debemos sacar las armas de aquí, pero ¿a dónde las llevaremos? No quedan lugares. No podemos dejarlas en las calles. Sería peligroso. Hoy en día ya no se puede confiar en nadie. Bueno, Ali, escúchame. Antes de hacer cualquier cosa, deberíamos salvar al señor Yaya. No creo que podamos hacerlo sin llamar la atención, hijo. Es difícil, muy difícil. ¿Zeit? ¡Zeit! Que no se te ocurra dejarla sola. Vete. Bueno. Ya se me ocurrirá algo. Claro que sí. No me lo van a creer. Se llevaron al señor Yaya. Entremos. Se lo compensará por el mal momento, señor Yaya. Le aseguro que así será. No se preocupe. Estoy feliz de que se sepa la verdad. Pero aún no sabemos cuál es la verdad. Pero ya no quedan dudas sobre su hotel, señor. Así que aún no atraparon a quien lo hizo. Qué problema. Ahora estamos recopilando información de una pelea entre borrachos. Por suerte, hay testigos. Caballeros, todos tienen en claro lo que deben decir, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, hermano. Le agradezco. Que Alá te proteja. Bueno. Ya no queda nada por decir. Estaremos en contacto. Gracias, hermano. Que Alá te protejas, hermano. Hasta luego. Pero el asesino no aparece. Se rumorea que fue un oficial inglés. Es lo que dice la gente en la calle. Bueno. Está libre, señor. El señor Yaya está cansado. Fíjese que duerme un poco. Sí. Por aquí, ven conmigo. Un segundo. ¿Usted trabaja en el hotel? Así es. Es mi sobrino. Vino desde Kirim. ¿Ah, sí? Un turco de Kirim. ¿Su nombre? Mi nombre es Seid. Seid. Tal vez pueda colaborar con nosotros. ¿Qué le parece? Podría hacernos de ayuda. Claro que me gustaría ayudarlo, señor. Pero no entiendo qué pasa. Porque acabo de llegar. Bueno. Cuídese. Si hiciste todo este revuelo sin siquiera conocer la ciudad, me pregunto qué harás cuando la conozcas. Es verdad, Seid. ¿Cómo lo hiciste? Me aseguré de que haya por lo menos 10 hombres que vieran la pelea del bar. Y ahora ellos lo creen y a mí me duele creerlo. Tengo noticias que darles. Vulgar Sadik se contactó conmigo. ¿Qué te dijo? Que entregaremos las armas mañana mismo. Señor Yaya. ¿Tiene algún plan o huéspedes para mañana a la noche en su hotel? No. No, no que yo sepa. No tenemos planes. Qué bien. Porque es mi cumpleaños. Y quisiera celebrarlo con amigos. Seremos unos 35 y... Podríamos pagarle por lo que pasó. Por el mal momento, ¿podemos? Porque si usted no tiene planes, podríamos ir. Claro que sí. Y serán muy bienvenidos. Bien. Será un placer volver a verlo. Y para mí también. Sí. Lo veo mañana. Entregar todas esas armas y frente a soldados es un suicidio. Podríamos enviarlas hoy, pero estaríamos rompiendo con lo que habíamos acordado. Ya les dimos nuestra palabra. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Las guardamos? No podemos. Incluso avisarles nos tomaría un día. Mañana será imposible. Maldición. Justo ahora una fiesta. Shh. Calla. No hay nada que podamos hacer. No debemos posponerlo. Tenemos que sacarlas mientras ellos estén en el hotel. Yo pensaré en algo, tranquilos. Ya enviaron el saco de patatas al orfanato. Me alegro. Es una buena noticia la que me das. Con eso ya dejarán de calumniarnos. Ay, sé. ¿Por qué no anotaste el pedido? Oh, eres una niña muy distraída. Son más de 35 personas. ¿Podrás atenderlas a todas o te distraerás? Pero estoy anotando, señora. Sí. Mañana por la mañana compra pescado. En verdad el pescado no me agrada, pero a los ingleses sí. Así que debemos comprarlo. En Rusia solíamos comerlo mucho. Desearía saber la receta para poder ayudarlas. No sabía que cocinabas. En realidad no. Nunca cociné. Pero me encantaría poder ayudarlas. Quisiera trabajar. Tú eres nuestra invitada. No trabajarás. ¿Y por qué no? Tú siempre vives quejándote de que estás cansada, ¿no? Ella solo quiere ayudar un poco. De acuerdo. Entonces prepararás el postre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Hola, pequeño. Hola, señorita Alia. Deme. No, tienes tierra y... ¿Conseguiste las mantas? Trae, 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 trae. Gracias. ¿Por qué estás así? ¿Le ha ocurrido algo? Daremos una gran fiesta para un oficial inglés. Habrá 35 invitados. ¿Hablas del oficial Billy? Sí, es su cumpleaños. No se sentarán. Estarán firmes y de pie. Pero Binaz quiere las mantas para preparar todo. Sabri, deja de hablar y haz lo que debes. Bueno, no te entretengo más. Adiós. Compórtate, por favor. ¿Pero qué hice? Continúa. ¿Ya enfrío? Está listo. ¿Te gustaría verterle esto? Claro. Viértelo en círculos. De acuerdo. ¿Así está bien? Puedes ponerle mucho más, solo sigue haciéndolo. Bien. Muy bien. Espero que le guste a todos. Sí, les encantará. ¿Puedo ayudarte con algo más? No, nos encargaremos del resto. Ve y prepárate. Eres un encanto, pequeña. Gracias. De nada. Para mí fue un placer. Zeyt. Dime. Iré a descansar un poco. Y luego me prepararé. Está bien. Mi señor Zeyt. Dime, Galip. Llegaron los bailarines que solicitó. Qué bien. Ve y diles que ya voy para allá. Sí, señor. ¿Así que tú organizaste la fiesta, Zeyt? Solo encontré unos bailarines que harán esto más divertido. No es la gran cosa, amor. Vamos. Bienvenido, Sergey. Le agradezco. Encantado. Oye, Galip. Búscales un cuarto a la señora y al señor para que se preparen para el show de esta noche. Y, por favor, ofréceles algo de comer y beber también. Quiero que estén cómodos. Desde luego, señor. Muchísimas gracias, señor Eminov. No es nada, señora. Para mí es un placer. Con su permiso, señor. Zeyt. No puedo creer lo que hiciste. Escuché que necesitaban un show para esta noche y me acordé de ellos. Se lo agradezco mucho. Kurt Zeyt, Eminov. Ve a tu cuarto. Descansa. Y espérame hasta que llegue. Quiero verte tal y como estabas en Petrogrado. Muy bien. Te quiero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que lleva ahí? Seguramente son unas frutas para los pobres. Es algo bastante común por aquí. Disculpa, mi amor. Galip, que no se te aplasten esas frutas. Niño, ¿qué diablos estás haciendo? Lo siento mucho, señor. ¿Ocurre algo? Nada. Es solo un niño descuidado. Galip. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yeah. Oh, no. 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 Cuando vio a sus amigos en Estambul durante la ocupación. Sura escribió en sus cartas que Celil lloró como un bebé porque estaba contento. Y hasta estuvo feliz de ver a esa varonesa a quien durante tanto tiempo había odiado. Aunque Petro estaba mal al encontrarse nuevamente con Kurseid. Porque sintió que el miedo a la muerte lo rodeaba otra vez. ¡Miren dónde te encuentro! ¡Que a la bendiga este encuentro! Petro pensó que tal vez Kurseid sabía toda la verdad de lo ocurrido. Ahora se enfrentaba a sus peores miedos. ¡Esta es hermosa! Déjame verte bien. ¡Qué linda! Estoy feliz. ¡Qué alegría! ¿Escucharon nuestras oraciones? Kurseid. Cuando escuché que estabas vivo, supe que nos veríamos. Ya no vamos a separarnos nunca más. Estoy tan feliz de ver otra vez a todos mis amigos. Esto es hermoso. No saben lo feliz que estoy. No puedo parar de abrazarlos. Entren, por favor. ¿Y cómo está Osman? No aguantó. Murió en mis brazos. ¿Qué es lo que están llevando ahí? ¿Qué es tan importante como para hacerlo de noche? Creo que lo que llevan es frutas, señor. Así es. Llevamos frutas y algunas provisiones para el orfanato. Ah. Son provisiones. Quiero verlas. ¿Cómo estás, Billy? Lola, por fin. Pensé que irías a recibirme. ¿Te enojó que llegara tarde? Pasaron cosas muy raras y debo chequearlas. Déjame verlas y ya regreso. Por supuesto que no. Te presentaré a mis amigos. ¿Seid? Ya nos conocimos antes. Así que conoce a Lola. Somos viejos amigos. ¿Petro? ¿Celil? Sura. Señorita. Es mi mujer. Quisiera celebrar este encuentro de viejos amigos. Ven. Vamos. 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 Vamos.